Balón para Ramón Morales, aquí puede ser, Ramón dentro del área, el recorte, sigue Ramón, la barrilla, el servicio, el remate, cerca, se la pierde Johnny García, llegó completamente solo, parecía que fulminaba la caballa de Abundancieri. Bueno ahí está el trabajo en táctica fija. Por supuesto a través de Fox Sports, aquí está el centro de medida, la pelota que se extiende, el recentro que quiso hacer Omar Bravo, echa Palencia que la pide, filtrada para él va la pelota, sale Schiavi, sigue Paco Palencia, el servicio le traza, el remate que pasa por encima. Eliminado, aquí aparece el cuadro de Boca, apertura con Marcelo, el disparo que quiso sorprender, cuidado con Corona. Ahí en esa área, no deja que llegue nadie, aquí tenemos la repetición, antes de que llegue cualquier jugador de Chivas, está el recorte, aquí viene el servicio, el remate, ¡gol! 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 ¡De la Chivas! ¡Gol! ¡El Ejony García de cabeza! Aparece para cerrar la pinza, cuando ya se estaba acabando el primer tiempo, Chivas se pone arriba 1 por 0. Es nuevamente la táctica fija, la que pone en juego el equipo de Chivas, es el centro por parte de Ramón Moralza, perfil cambiado, la desviada, primer palo y aparece al segundo palo, muy atento, ahí lo vemos claramente, como viene el centro, en una segunda jugada, el que alcanza a desviar es Caña, y el que aparece al segundo palo, es justamente el Ejony que tiranse de Paloma, deja sin ninguna oportunidad. Por lo pronto aquí viene Alfaro tocando por el centro, el Ejony García, el autor del gol, combinación por el centro, se extiende, ¡puede ser! ¡Gol! 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 ¡De la Chivas! ¡Gol! ¡Omar Bravo aprovecha la venida que se genera por el centro, Chivas 2 por 0. Fíjate que hasta cierto punto es una jugada fortuita, porque el servicio nunca va buscando a Omar Bravo, al no hacer contacto Palencia con ella, se desentiende, Rolando Schiavi, la pelota, le cae a la espalda, a José María Calvo, que no alcanza a reaccionar, y el que sí lo aprovecha, aquí lo vemos en escena. El servicio ahí en la pared es para Palencia, pero al no poder hacer contacto, la pelota sigue de largo, y el que lo aprovecha las mil maravillas, es Omar Bravo que patea primer palo, ante la salida de Rondarcieri, el segundo para Chivas, y la locura en el campo. Aguantando, centro que es tapado, hace piernas el Bofo Bautista, aguantando de espaldas Adolfo dentro del área, presiona con todo Diego Caña, más atrás está Manolo Sol, Alfaro, Chivas motivado. ¡El disparo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Ejantado el cuero! ¡Y todo el estadio Jalisco es un manicomio! ¡Chivas 3 por 0 sobre boca! Se tuvo confianza Juan Pablo Alfaro, y después de la jugada individual, del Bofo que se le tocó de apoyo, Juan Pablo tenía el espacio y no dudó un instante, cuando toma la pelota, levanta la cara, y de larga distancia le pega la pelota, va chanfleando y se va abriendo el pato Abondansieri la verdad es que reacciona muy tarde cuando se tira, ya no es ya no es momento, la pelota alcanza a pegar en la base el poste izquierdo y bueno aquí tenemos la repetición del escopetazo que saca Juan Pablo Alfaro totalmente inalcanzable, ya se prepara un movimiento ahí en la banca de Boca, Elbur bueno pues no no tenemos comunicación con Elbur pero apertura con Héctor Reynoso aquí aparece el cuadro de Chivas, cabezazo Abondansieri todavía el pato fenomenal el pato que buena jugada, la verdad es que el centro es a Palencia Palencia la peina buscando una segunda jugada y el que remata muy bien es Omar Bravo y mejor se agranda la figura de Roberto Abondansieri que la deja ahí y todavía tiene el recurso después del disparo de Medina de enviar a Tiro Esquina era el 4 por 0 todavía recentro la pelota que se extiende la busca el bofo Bautista y será tiro desde Cassini Chivas que mete el centro al corazón del área, la pelota que se extiende el bofo que la pelea aquí aguanta Bautista el disparo ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Esquiva! ¡Increíble! ¡De verbozo Bautista! ¡Golazo! ¡Fenomenal! ¡4 por 0! Fíjate que si todos los goles habían sido de muy buenas hechuras, este es extraordinario, lo firmalea cualquiera Aquí vemos, viene el rechace primero, ahí queda, él levanta la pierna, se la gana, tiene al compañero de frente pero se tiene la confianza La toca y le pega de pierna derecha con rencor, la pelota describe una parábola y se mete en la horquilla El Paco Abondansieri, un espectador más Llamó al central, le dijo lo que había sucedido y el central tuvo el criterio necesario para no amonestar al Bofo Autista Y ya se viene el segundo cambio de Boca Juniors, en un momento se los confirmo Perfecto, cuando hay un servamos, lo repetimos Que una caldera, aquí viene el centro, rebate, se salva Boca en la raya, era el quinto gol Y aparece la figura de Cassini, aquí lo vamos a ver justamente, no, no es Cassini, el que la salva en el, en el, justamente ahí Es Morel Es Morel, exactamente, gracias Elmon, si es Morel La herida que le hicieron a los Tigres, allá en Brasil, cuando aquí viene el Bofo, abriendo pegadito la banda Viene Margaro, está solo Palencia, está solo Palencia, pero se extiende la pelota El Paco Abondansieri, se quedaba con esa pelota, que bien la ganó limpiamente, limpiamente Palencia Intenta abrirse el espacio, el Paco aguanta, todavía Chivas intenta Sol, Sol quiso hacer su gol Tocaron muy atrás, Chivas, tiene que seguir con la misma tónica Qué jugada, le está saliendo a Chivas, aquí está Palencia dentro del área, casi le salía de crack Casi le salía de crack a Paco Palencia Con el número 7 ingresa Alberto Medina, y me imagino que la ovación no se hará esperar Alberto Medina, es muy fácil lo que le pide Benjamín Galindo, encarar a Álvarez y Schiavi, que ya están fulminados Aquí viene Ramón Morales, servicio a segundo poste, Medina, el Pato De por sí, esto es una rastriza, pero pudo haber sido peor Si no es por este hombre, que saca ahí el coraje para Ramón Morales Que sigue Ramón, servicio, increíble la falla A Ecuador y a Brasil, el silbatazo final, triunfo de Chivas, 4 por 0 sobre Boca